Este es el tutorial de cómo personalizar el logo de arranque de Windows 10 Moderniza tu sistema desde el inicio, vámonos con esa intro y comenzamos Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo episodio de personalización de Windows 10 En esta ocasión la personalización o la modernización del sistema va a ir más allá que a modificar, aplicar ciertos temas Vamos a modificar lo que es el arranque de Windows 10, el logo básicamente de Windows 10 Vamos a personalizarlo a nuestro propio gusto, a cambiar lo que es esa imagen que ya siempre está ahí como tal del logo de Windows al arrancar el inicio Así es que directamente voy a nombrar todos los requisitos que se necesitan para este video De primera mano lo que necesitamos es tener activado, ojo, habilitado lo que es la interfaz de firmware extensible unificada Estoy hablando de las siglas UEFI, si hay que tenerlo tal cual activado en el sistema Y para ello, para comprobar directamente si estás, puedes comprobarlo directamente desde la BIOS Pero si no, bueno, logo de Windows más la R, si estás en el sistema MSINFO32, vamos a darle clic aquí Te recuerda que obviamente toda la información extra plus va a estar abajo en la descripción Aquí comprobamos que el modo de BIOS está activado el UEFI, la interfaz de firmware extensible unificada Está tal cual activada y es lo necesario de primer cajón Si está como modo heredado, es importante cambiarlo en la BIOS Ahí directamente te voy a estar dejando algunos trucos, algunos tips abajo en descripción Pero debes de decir UEFI De igual manera, te invito a que puedas hacer las pruebas en VirtualBox o en VMware Pero voy a mencionar lo siguiente Pero si estás utilizando lo que es VirtualBox de primer cajón Antes de instalar lo que es el sistema, te invito a que en configuración y en sistema Este habilitado, habilitar UEFI solo para sistemas operativos especiales ¿Para qué? Para poder habilitar lo que es UEFI ahí directamente en el sistema Así es que esto es importante antes de que vayas a instalar cualquier sistema en VirtualBox Nos vamos a ir directamente con la segunda recomendación que es, ojo, tener inhabilitado o marcar como disabled lo que es SecurityBot De hecho, si reiniciamos con la tecla de Shift presionada, vamos a reiniciar en la parte de opciones específicas Ahí podemos entrar lo que es el UEFI firmware setting y a partir de ello podemos entrar en las opciones donde podemos localizar lo que es el UEFI Si está tal cual activado o directamente ahí poder desmarcar lo que es el SecurityBot Ojo, si estás utilizando, ojo, te dejo la siguiente recomendación, que si estás utilizando una máquina virtual con VMware Para desactivar lo que es el SecurityBot, es necesario modificar el archivo UMSUMXFile Esta es la recomendación si estás utilizando lo que es VMware Si estás utilizando tal cual en un sistema tradicional, no te costará prácticamente nada desactivar lo que es el SecurityBot Así es que directamente ahí está la recomendación Y tal cual también te voy a estar dejando lo que es la página del creador oficial, del desarrollador de esta excelente herramienta Aquí directamente no puedo mencionar el nombre porque ya saben cómo es YouTube BGRT, acá directamente lo puedes ver, de igual manera las instrucciones aquí tal cual Multibot, la configuración, de igual manera puedes regresar si ya no quieres lo que es el logotipo que vas a crear ahí en el arranque Puedes regresar sin ninguna clase de problemas y fue la última actualización que se le dio el 11 de agosto del 2018 Aquí tal cual, ya prácticamente hace un par de años pero sigue funcional para Windows 10 en las últimas builds Así es que no hay ninguna clase de problemas, ninguna de las builds afecta lo que es el procedimiento para aplicar lo que es esta herramienta Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque ojo a destacar también lo siguiente Que este video se proporciona solo con fines educativos La modificación del firmware del UEFI de tu computadora El mal uso que le puedas dar a este video o que llegues a fallar en uno de los pasos puede dañar todo el sistema Procede ojo bajo tu propio riesgo Y obviamente el autor de esta herramienta y yo no nos hacemos responsables de ningún daño que pueda ocurrir La herramienta que estoy mostrando en este video se proporciona sin ninguna clase de garantía Así es que ojo a destacar esa advertencia Y luego ya después de que ya hayas obtenido tal cual lo que es esta herramienta Ahora si directamente también de igual manera te voy a estar dejando otra carpeta que se llama personalización de arranque En la cual encontrarás algunos logos que ya tal cual he realizado aquí tal cual ya los he obtenido Y bueno también lo que es la carpeta del VGRT Por ejemplo hay otros logos de igual manera puedes personalizar los tuyos Pero antes es importante que la carpeta VGRT vamos directamente a copiarla para mi gusto Vamos a copiarla en lo que es disco local C para tener un mayor auge Bueno yo lo recomendaría así de alguna manera puedes dejar en escritorio Pero yo ahí la dejaría en disco local C Y luego ojo también a destacar que vamos a pasar directamente a lo que es pues los tamaños del logotipo Porque es importante que los tamaños sean entre 200 a 200 píxeles a 300 a 300 píxeles Que sea del estimado de 200 a 300 Por lo tanto te voy a estar dejando tal cual las cifras Que puede ser de 200 a 200 píxeles de 300 a 300 De 200 a 150 también puede ser Prácticamente si es menor de 200 píxeles no te servirá en este tutorial Así es que a mencionar eso Y posteriormente para crear tu propio logotipo Bueno voy a pasar directamente a photoshop Únicamente una prueba totalmente muy buena Podrías utilizar cualquier otro programa Yo por ejemplo estoy utilizando lo que es photoshop 200 píxeles a 200 píxeles aquí de altura y tamaño Le puedo dar aquí en ok Ya después puedo realizar lo que es esto Colocar cualquier imagen Puedo seleccionarlo ahí tal cual Darle directamente acá en archivo Guardar como Lo más importante es guardarla con la extensión BMP Si con esa extensión hay que guardarla Y hay que colocarle el nombre de splash Así tal cual Hay que denominarle así en lo que es esa imagen Y posteriormente ya guardarla O por ejemplo ahí te va otra recomendación Otro tic Que por ejemplo si tuvieras una imagen JPG, PNG Que cumple con los tamaños necesarios Clic derecho en abrir con Paint Y posteriormente en archivo Guardar como En archivo de imagen BMP Si esta clase de archivos Con alta calidad Y se usa directamente aquí en el equipo Y básicamente para el tutorial De logotipo de arranque Es lo necesario aquí Así es que ahí está la recomendación También puedes utilizar lo que es Paint Y ya posteriormente Cuando hayas hecho eso Como he dicho Hay que cambiarle el nombre a splash Ya finalmente Después de haberle cambiado Lo que es el nombre de splash Ahora si voy a localizar Lo que es Pues mi carpeta Del VGRT Y ahora si A continuación con lo siguiente Luego después de que tenemos Ya desactivado lo que es Security Box Y activado lo que es el UEFI Vámonos aquí A clic En ejecutar como administrador Lo que es ese TUT Luego después te aparece Lo que es una leyenda aquí De instalar o reparar O modificar Yo ya lo tenía tal cual Instalado Por eso me lo reconoce aquí Tal cual Lo puedes remover Con la R Le puedes dar clic aquí Lo recomendable es Teclear lo que es I Para que empiece a instalar Lo que es la herramienta Y luego después se devuelve Tal cual Lo siguiente Prácticamente Todos los cambios Que se han removido Se han reemplazado Por el logotipo correcto Ahora bien Hay que destacar lo siguiente Luego después de que cierres Lo que es este Notas Se abre tal cual Logotipo VGRT Pero este logotipo Ojo de destacar lo siguiente Antes de cerrar esto Este logotipo Es el que teníamos acá Tal cual en la carpeta O la hemos copiado del VGRT Vamos a darle clic A abrir con Paint Es tal cual esa Pero cual es la que nos interesa Pues Claro que si Copiar nuestro Logotipo que ya hemos creado Voy a darle clic aquí Voy a darle directamente acá En archivo Pegar Voy a reemplazar Este archivo Antes de cerrar Lo que es esta ventana De CMD Vamos a comprobar Que en efecto Es esa Voy a darle aquí A abrir con Paint Tal cual ya lo tendría ahí Ya es esa Y de esta manera Simplemente Ya puedo Darle clic aquí Y posteriormente Cerrar De esta manera Voy a comprobar Que ya tal cual Está cambiado Lo que es el arranque El botón de inicio Ahora bien Simplemente Hay que Ahora bien Simplemente Hay que reiniciar Y comprobar los cambios Vale pues ya finalmente Sería esperar lo que es el reinicio Y estaríamos comprobando Que en efecto Ya me ha cambiado El logotipo de Windows Ahora a Apple El logotipo de la manzana Tal cual ahí Estaría terminado Lo que es este tutorial De personalización De Windows 10 Desde el arranque Cambiando lo que es el logotipo Ahí Posteriormente Puedes cambiar Cualquier clase de logotipo No hay ninguna clase De limitantes Excepto los tamaños Que he mencionado Te invito de alguna manera Que consultes Más y más detalles Abajo en descripción Y ya para rematar Lo que es este tutorial Simplemente a mencionar Lo siguiente Que por ejemplo Si quisieras Remover esos cambios Pues básicamente Nuevamente Irte a la carpeta Nuevamente Seleccionar aquí Ese tool Y darle click Aquí por ejemplo Nuevamente le voy a dar en i Acá me despliega Aquí alguna de las opciones Voy a darle en r Para que empiece a remover Todo prácticamente Y empiece a remover todo Le voy a dar aquí Click En aceptar Y ya removió Prácticamente todo De igual manera Puedo dar otro reinicio Ya el logotipo Se ha regresado nuevamente Al logotipo de Windows Y de esta manera Pues hemos personalizado Windows 10 Desde el arranque Con un cambio total Al logotipo Que no sea ya El de Windows 10 Y bueno Ya finalmente Yo con esto me despido Recuerda suscribirte A este canal Activar la campanita De las notificaciones Los archivos Más herramientas Pues obviamente También listas de reproducción Acerca de personalización Te los voy a estar dejando Abajo en descripción Me despido Nos vemos hasta la próxima Master Tutu suena Peace out Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil